El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas Fireball Tienes tus besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso, suave, besa, besa Casi dos, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, gitana